Con el 98.47% y 517 mesas escrutadas de 525 instaladas, este sería el listado de los nuevos concejales de Barranca Bermeca y sus partidos representativos. Cambio Radical, Darinel Villamizar, 2.287 votos, Jorge Luis Escalante, 1.682, Henry Correa, 1.680. Partido Liberal, Jorge Carrero, 2.085 votos, Edgardo del Mono Moscote, 1.921 votos. El Partido Mais, con Luis Manuel Toro, 1.300 votos y Edson Rueda, 1.269 votos. Sumemos, con Luis Arizmendi, 1.690 votos, Diana Jiménez, 1.527 votos. El Partido OASI, con Wilmar Vergara, 1.768 votos, Juliet Marcela Rodríguez, 1.470 votos. Partido Cívico, Camila Marcela González, 1.241 votos. Polo Democrático Alternativo, Yasser Cruz, 2.567 votos. Alianza Verde, Holman Jiménez, 2.180 votos. Partido de la U, Leonardo González, 1.894 votos. Bienestar y Unidad Social Bus, Luis Enrique Sánchez, 998 votos. Y en la posición 17, en este momento, aparece John Jairo García, con 1.153 votos con el Movimiento Tarea de Todos. Sin embargo, esta curul depende de la decisión que pueda tomar Jonathan Vázquez, quien hoy lunes, luego de 24 horas, debe notificar a la Comisión Escrutadora si acepta o no su participación en el Consejo Municipal. De ser así, éste ocuparía esta posición en la Corporación Edilicia, dejando por fuera al candidato de tarea de todos. Sigue el conteo y la expectativa de los cambios que se puedan generar en las próximas horas en dichas listas de quienes ahora ocuparían el Consejo Municipal.